El turismo es de suma importancia en nuestro país ya que impulsa el desarrollo económico, comercial y cultural, así como el crecimiento de lugares y ciudades. El licenciado en gestión turística tiene la capacidad de satisfacer las expectativas de los viajeros nacionales e internacionales y de contribuir a una mayor y mejor vinculación entre la oferta y la demanda turística Durante la carrera, desarrollarás habilidades que te permitirán tener un adecuado desempeño ético y profesional. El campo laboral es tan extenso como las necesidades de la sociedad, por lo que podrás ejercer tus conocimientos en diversas instituciones, empresas o de forma independiente. Un licenciado en gestión turística puede trabajar en hotelería, restaurantes o incluso en hospitalidad. También puede administrar una empresa o ser el creador de la misma. Sea un profesional con una conciencia ética y de respeto hacia el patrimonio cultural y el medio ambiente. Somos La Salle, ¡hacemos comunidad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!